Las tradiciones definen a nuestras comunidades. A los colombianos, una de las tradiciones que los define es la noche de las velitas. Juancho Correa, este personaje colombiano, nos visita. Bienvenido, Juancho. Muchas gracias, Cris. Gracias. Ok, voy a tratar de hacerlo así. Juancho, contanos, pues, no puedo. Me encantaría hablar con ustedes. ¿Cómo es esto de la noche de las velitas? Eh, Ave María, como su nombre lo dice. Se celebra la noche de las velitas en honor a nuestra Sagrada Madre, la Virgen María, y lo que hacemos es celebrar la Divina Inmaculada Concepción del Señor Jesús. ¿Dónde es? ¿Dónde se celebra? ¿Dónde, o sea, cómo se lleva a cabo esta tradición? Es una fiesta muy tradicional, sobre todo de los pueblos antioqueños. Se celebra en casi toda Colombia y en Venezuela, en países donde la religión católica predomina y se hace en honor a la Divina Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Y aquí en Tampa hay esa celebración? Llevamos, Cris, llevamos tres temporadas, o sea, tres diciembres, tratando de sembrar esa semillita, porque prender una velita es una luz de esperanza para cada uno de nosotros. ¿Y en dónde va a ser este año? En el 7532 de la Avenida Armenia. Adivinen, la Avenida de los Colombianos. La Avenida de los Colombianos, definitivamente. Realmente, cuéntame, ¿a qué hora y qué día? Cris, a partir de las seis y media de la tarde, cuando ya se empieza a oscurecer el sol, que ya le damos paso a la luz de las velas, se hace tradicionalmente el día 7 de diciembre y el día 8 de diciembre. ¿Quiénes pueden asistir? ¿Pueden ir las personas, aunque no sean colombianos? Todos, absolutamente todos, aquellas personas que hacen parte de una familia, que no hacen parte de una familia, los niños, los adultos, los jóvenes, absolutamente todos, porque lo que queremos es unir a las personas alrededor de una luz, de una vela. A las personas que nunca, yo lo he visto y he escuchado acerca de esto, pero las personas que no son colombianos, que es la primera vez que escuchan acerca de la noche de las velitas, ¿cómo se los describes tú? Es una noche de paz, es una noche de recogimiento, de compañía. Este es un país donde la gente es muy sola, desafortunadamente, porque cada quien está en su cuento, en su tema. Claro. Entonces, a mí, las historias de Juancho, de esas historias que cuenta uno, la gente no sabe, vamos a prender una velita. No, se celebra la divina, inmaculada concepción de la Virgen María y que quiere decir familia, quiere decir recogimiento, a la luz de una vela, a la luz de una esperanza. Y, bueno, a la misma hora, prenden todas las velitas y es una por persona. Exactamente, o dos o tres, las que queramos. Nosotros simplemente ponemos las velitas apagadas y cada quien lleva su encendedor. Ok. Y prende la velita y hace una petición a quien más quiera, al universo, al infinito, a la Sagrada Virgen María o a nuestra Divina Misericordia. Podemos prender nuestras velitas nosotros. Te concedo ese orgullo. Y voy a pedir un deseo, ¿verdad? Por la Sagrada Familia y por todo Tampa. Oh, teníamos que decirlo, yo lo pensé. Se vale también pensarlo. Muy bien. Oye, y ya que están las velitas prendidas, es Colombia. ¿Qué comida es lo que ustedes van a comer? Porque yo me imagino que hay comida en esa celebración. En las celebraciones particularmente del mes de diciembre hacemos un postre tradicional que se llama natilla, que se hace con fécula de maíz y se hacen unas bolitas de queso que se hacen con fécula de maíz también, que se llaman buñuelitos. ¡Ay, esos son deliciosos, Juancho! Yo los he probado, sí. Son muy ricos, muy ricos. Y se hace chicharrón, y se hacen empanadas, y se hacen hallacas o tamales. Depende de donde tú estés, pero se come delicioso porque es diciembre y es el mes donde se pueden hacer los pecados que no nos gustan mucho. Es verdad, yo sé. Juancho, dime una vez más, ¿dónde es, a qué hora es, y toda la información de esta noche para que toda nuestra gente que nos está viendo, los colombianos, colombianas, acudan, que no sepan que ya llevan años haciendo esta celebración. Claro que sí, Cris. Recuerden, 7 y 8 de diciembre en el 7532 de la Avenida Armenia. La Avenida de los colombianos. No se les olvide, el 7 y 8 de diciembre, a partir de las 6 y media de la noche, los esperamos con un encendedor y nada más, y ganas de compartir en familia y de disfrutar de una luz de esperanza. Ay, claro que sí, Juancho, un placer verte. Muchas gracias, Cris. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad, y compartir esta tradición tan linda con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, ustedes, gracias por compartir con nosotros aquí en Todo Tampa Bay.